Bueno, estamos conectados, para mí un placer volver a hablar con vos porque volvés a venir a la ciudad de Rosario y me pone muy contento. Costa, bienvenida a Rosario, bienvenida a Dejaú, ¿cómo estás? Desde el auto te estoy hablando, igual está detenido, les aviso que está detenido, pero bueno, por suerte con mucho trabajo y de acá para allá. Contenta, voy a estar el 6 de octubre en la sala, en la Mateo Boss, que es una sala que no conozco y la verdad que siempre es lindo poder recorrer el país con mi espectáculo. Vení con este de costa a costa que habla un poco de tu vida, de todo lo que has vivido hasta llegar a donde estás hoy, ¿no? Haciendo una retrospectiva quizás de todo lo vivido, emocionándote, riéndote y compartiendo un poco tu vida y tu historia con la gente. Claro, el tema de este espectáculo es curioso porque yo me di cuenta que en este show yo puedo hacer reír, 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 todo lo que yo pueda, pero también puedo emocionar a la gente. Y ese poder o ese don o ese... no es un trabajo, porque eso vino conmigo. Lo que yo agradezco es tener la posibilidad de que la gente lo reciba y abra su corazón para recibir mi alegría y mi emoción también. Y está bueno también darle lugar a eso y que florezcan las emociones. Porque hacer llorar es fácil, hacer reír es complicado, pero cuando en un espectáculo eso cambia por emoción, por permitirse la emoción, es que para mí valió la pena haberlo hecho. Y por suerte vale la pena. ¿Cómo estás? ¿Sentís el cariño de la gente? Porque la gente te adora. Completamente. Por decir, miré para allá porque una señora me estaba saludando. Sí, sí. Yo tengo esa cosa completamente desexualizada. Siempre soy la prima, la hermana, la amiga. No, 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 no. Y está bueno también formar parte del diario de mucha gente. Y del show, ponele este, que hay gente que lo viene a ver más de una vez. Y vos decís, qué loco, ¿no? Pero yo también pienso, yo he ido a ver espectáculos más de una vez porque me han hecho bien. Entonces, a veces no me lo creo porque digo que a alguien le pase lo mismo que a mí me pasa con otros artistas, yo no me siento merecedora de tanto. Pero bueno, la gente por suerte, algunos piensan otra cosa y me da mucho amor, profundo amor. Hay que creérsela más, ¿viste? Uno tiene un perfil bajo. No sé, yo más... Así está bien. Está bien. Si no, después sos como esa gente que empieza a hablar en tercera persona y te hablan. Y es muy distinto. Ya de por sí, toda la gente que nos subimos al escenario muy bien de la cabeza no estamos. Entonces hay que controlarlo. Preferible, preferible así, tranquila, que un día saliera a la calle y que la gente no te... Yo una vez trabajaba con alguien en el teatro y había puesto vallas para que la gente no lo moleste cuando salía del teatro. Y un día salió y estaba la valla sola. Y yo dije, ah, lo logró, ¿eh? Tanto hizo que lo logró. Consecuencia, ¿no? Pero bueno. Y claro. Costa, has venido ya a la ciudad de Rosario, conoces a este público. ¿Qué es lo más loco, lo más extraño, lo más lindo que viviste con la gente de la ciudad? Hice mucho Andershow allá. Hice mucho El Refugio, hice mucho Gótica. He viajado, he viajado solo para eso, cuando hacen bastantes años. Y mira, lo más... Como una anécdota que me acuerdo, un día fuimos, llevé yo un show de acá, de Buenos Aires, con un amigo mío transformista y dos bailarines. Fuimos a hacer el show ahí en Rosario, terminamos el show, nos quedamos a bailar y después nos fuimos a comer hamburguesas ahí frente al Monumento a la Bandera. Entonces, está bueno también eso. Me enteré que cerró el rojo con CER hace poco también. Sí. Bueno, así de a poquito nos van borrando. La pandemia hizo estragos en todos los ámbitos acá. Sí. Pero al margen de esto, no creo que sea la pandemia, pero así entiendo dónde vas y me parece que sí, que va un poco por ese lado, ¿viste? Tiene que ver con menos lugares de expresión. Y bueno, y mientras más ordenaditos y derechitos andemos, hay mucha gente, le conviene eso. Bueno, acá se hizo una movida muy grande para que no cierren el teatro, el Cine Teatro Arteón, que también se estaba por cerrar, en el medio del microcentro de la ciudad de Rosario. ¿Y se logró? Y por ahora se va manteniendo un poquito más, por lo menos no dicen que cierran, ya es un montón, ¿viste? Ya es bastante. Ya es bastante. Bueno, de hecho yo la sala de esta Mateo Boston la conozco, la voy a conocer el 6 de octubre, que me dijeron que ahí están haciendo buenos espectáculos de humor y que es un lugar también de no solo los artistas más populares, sino gente que labura desde otro lugar como laburé yo y sigo laburando por suerte. Así es. Costa, te saco dos minutos de este espectáculo. Sos una persona muy metida en lo social, en lo que le pasa a la gente, porque lo has vivido desde esa perspectiva también. ¿Cómo ves este país? Bueno, el país está como está. A mí me molesta cuando desde los medios se hace una loa de lo mal que estamos. Porque por lo general lo que hacen las loas son como los perros que cuidan la mansión. Creen que pertenecen, pero duermen afuera. ¿Entendés? Y eso es muy de este país corto que cultiva la desmemoria. Y el resto, mientras ellos se divierten haciéndonos creer que el país es una mierda, duermen en montañas de dólares. Y el resto la laburamos. Y no yo desde la persona que labura en los medios. Sí, está difícil. Está muy difícil. Pero la gente todavía tiene... Acá todavía hay gente que se ocupa de lo que no se ocupa el Estado. Y no hablo del gobierno. Hablo del Estado. El Estado es el que no funciona acá. El poder legislativo no funciona. El poder judicial es el que menos funciona. Entonces, estamos en un momento duro. Y estamos en un momento muy homofóbico y muy transfóbico. Muy, 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 muy. Desde todos los lugares. Y por eso hay que seguir resistiendo. Porque ninguna lucha se ganó sentadita en un auto. Hay que salir a la calle a seguir peleándola. Coincido. Haciendo este pequeño parámetro y paréntesis. Si me tenés que resumir de costa a costa en pocas palabras. ¿Cómo me lo resumís? Es un show que es bárbaro. Porque habla de mí, lo escribí yo y lo hago yo. Entonces es un tanto a la soberbia. Donde invito a todos que me vengan a ver el 6 de octubre a las 9 de la noche que estoy la Mateo Vos. Ese día hago... Me voy a las 6 de la mañana a la radio. De la radio me voy a un ensayo. Del ensayo me voy al programa de Vero. Y del programa de Vero me pasan a buscar y me voy a hacer el show al Rosario. Así que llego con lo mejor de mí ese día. ¿Cómo estás? No te robo más tiempo. Un placer, la verdad. Un orgullo poder hablar con vos. Te admiro un montón. Sos una gran luchadora y se te quiere muchísimo. Bueno, te veo el 6 de octubre. Nos vemos. Un beso. Gracias, mi amor. Chau, chau. 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 Gracias.